Bueno, pues, primero de todo, buenos días. Les agradezco que me hayan invitado a participar en esta discusión. Yo, el tipo de cuestiones que me gustaría traer aquí es relativamente inusual, porque no es el planteamiento habitual que se está haciendo cuando se discute sobre el modelo de transición energética. Yo, a lo que soy físico de formación, me gustaría centrarme en aspectos que tienen que ver con la viabilidad, sobre todo física, desde el punto de vista energético. Y, un poco, también poner en contexto la situación que estamos viviendo de crisis energética, que, como saben, ahora mismo el problema que se plantea no es solamente el problema del cambio climático, que es un problema muy grave, sino que, además, tenemos un problema importante de seguridad energética, particularmente a nivel de Europa. Entonces, para poner un poco en contexto la situación en la que nos encontramos, a mí me gusta comenzar por esta noticia, que es de diciembre del año 2020, que aparece en un diario económico español, en el cual se nos explica cuál es el plan de Repsol para los próximos cinco años, los siguientes cinco años, a partir del 2020. O sea, del 2021 al 2025. Y la noticia, una de las cosas que se nos cuenta es que Repsol va a invertir 150 millones de dólares al año para la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo. Lo cual, aunque es mucho dinero, es solamente la décima parte de lo que se gastó en el año 2014. Es decir, Repsol redujo, en una cuestión de seis años, en un 90% su inversión en la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos. Esto no es algo que haya sido únicamente hecho por Repsol. Es un fenómeno generalizado en todo el planeta, con todas las compañías petroleras, como muestra esta gráfica. Y ahí ustedes lo que pueden ver es que hemos pasado de multiplicar por más de tres la inversión en lo que se llama upstream, que es el segmento del negocio que se dedica a la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos, a una reducción de más del 50% del 2014 hasta aquí. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué pasó en el año 2014 para que se produzca este fenómeno de fuerte desinversión de las compañías petrolíferas? O sea, tampoco 2014 parece que sea un año que esté marcado por ningún evento importante a nivel de acuerdos climáticos o algún otro motivo. La razón fundamental se puede encontrar en un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos, concretamente de la Administración para la Información de la Energía, de julio del año 2014, casualmente, en el que se nos muestra esta gráfica. Esto que ven aquí es la línea de color verde son los ingresos por operaciones de las 127 compañías de gas y de petróleo más grandes de todo el mundo, mientras que la línea azul son sus gastos. Y, consistentemente, desde el año 2011, 2012, 2013, 2014, lo que se observa es un desfase en operaciones de 110.000 millones de dólares al año para estas 127 compañías. Esto es debido al hecho que los hidrocarburos que actualmente están explotando tienen muchísimo menos rendimiento y, pues, lógicamente, lo que está pasando es que no son tan rentables o, incluso, pues, no son rentables en absoluto. Y es importante resaltar que justo este periodo, del 2011 al 2014, coincide con el periodo de la historia en el cual el precio medio, tomando medias con ventanas móviles anuales, el precio medio del barril del petróleo, es el más caro de toda la serie histórica, incluso teniendo en cuenta la inflación. Y es bastante interesante. Hay un pico de precios en el año 2008, que es más elevado, pero si miramos el promedio, el promedio temporal, 90 a un año, en este periodo el promedio se sintúa alrededor de los 110 dólares por barril. Y es interesante, además, que solamente en un par de ocasiones el precio pasa de los 120 dólares e inmediatamente baja. Y esto no es una casualidad, porque tiene bastante que ver con diversos estudios y, particularmente, los del profesor James Hamilton, que es un economista de la Universidad de California de San Diego, que compareció durante el Congreso de Estados Unidos para explicar sus hallazgos y él encontró que cada vez que la factura petrolífera pasa del 5,5% del PIB de los Estados Unidos, su país entra en recesión. Y eso, pues, correspondía a 120 dólares de esos años. Con lo cual, hay un esfuerzo real de intentar no pasar ese precio, porque se sabe que causa recesión, pero, al mismo tiempo, se mantiene el nivel más alto posible sin pasar de ese nivel. Y, aun así, las compañías, como digo, perdieron dinero a un ritmo de 110.000 millones de dólares al año. Simplemente lo que sucede es que no queda petróleo rentable de explotar en el planeta. Es decir, lo que se está explotando, evidentemente, funciona y es rentable. Todavía se encuentran yacimientos que se pueden explotar, pero cada vez se van encontrando menos. Y, evidentemente, lo que no se puede hacer es mantener el ritmo de inversión que había anteriormente. Es un problema, simplemente, de que no quedan yacimientos, no quedan muchos yacimientos que sean rentables de explotar. Esto es algo que sabíamos que iba a pasar, pero es una cosa que nos hemos negado a aceptar durante muchos años y que ahora, básicamente, nos está explotando la cara. Esto, la Agencia Internacional de la Energía, un poco regañadientes, vamos a decir, hace tiempo que lo está teniendo que reconocer porque, bueno, pues la realidad simplemente nos está tirando encima. Los módulos económicos que utiliza la Agencia Internacional de la Energía vienen dados por la OCDE. No olvidemos que la Agencia Internacional de la Energía es una agencia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que engloba a los países más poderosos económicamente del planeta, que incluye, evidentemente, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Australia. Y, bueno, pues ellos, por primera vez, en el año 2010, reconocen que se haya producido el máximo de producción de petróleo crudo convencional, que es este petróleo que sale de estos pozos, como los que vienen en el fondo de diapositiva, lo que han visto siempre en las películas, que son los hidrocarburos realmente más versátiles. Y ellos reconocen que, pues el máximo se produjo en el año 2006, de hecho, en el año 2005 se produjo lo mismo, 70 millones de barrenes diarios, y que a partir de aquí, pues se mantendría estable la producción de petróleo crudo convencional en torno a unos 69. El petróleo crudo convencional en esta gráfica son las tres franjas de color más o menos azul. La de azul oscuro, básicamente, es el petróleo que se estaba produciendo de yacimientos que ya existían en el año 2010. La de color azul grisáceo corresponde, pues, con los yacimientos que ya eran conocidos, pero que aún no se habían puesto en explotación, que, evidentemente, pues darían petróleo en los siguientes años. Y la franja de color azul celeste corresponde a los campos que, lógicamente, se van a descubrir, siempre se están encontrando nuevos yacimientos y poniendo en marcha, que, bueno, que para que pudiera tener el valor que tiene aquí, tendrían que encontrarse a un ritmo cuatro veces superior al que se estaba encontrando los 20 años anteriores. Pero, bueno, vamos a aceptar que sí fuere. En cualquier caso, eso nos daría, pues, un estancamiento de la producción de petróleo crudo convencional, que se compensaría introduciendo otras cosas, lo que se llaman los líquidos no convencionales, que son otras sustancias que no son exactamente equivalentes al petróleo, pero que más o menos pueden hacerlas veces. Que en aquel momento, pues, eran los líquidos del gas natural, los biocombustibles y los petróleos estrapesados de Venezuela y Canadá, a lo que posteriormente se le añade el petróleo de fracking de los Estados Unidos, ¿vale? Y con esto, pues, la producción podría crecer un poco. Esto fue el año 2010. El año 2018, vamos a hacer rápidamente un paso. Ahí ya se está empezando a notar el efecto de la desinversión que comentaba antes. Y aquí, por primera vez, la Agencia Internacional de Energía, pues, tiene un poco la honestidad de reflejar lo que realmente piensan que va a suceder, ¿no? Y aquí tenemos una gráfica que tan solo llega hasta el año 2025. Es una previsión a pocos años. Normalmente, las representan a 25 años vista. Y aquí nos están enseñando que, con respecto al escenario de referencia, o sea, ponen dos escenarios. El de referencia es lo que llaman nuevas políticas, la línea azul, que es el escenario económico que les da OCDE. Con respecto a la producción de petróleo esperada según si no se invierte en los pozos de petróleo, si no se invierte absolutamente nada, entonces se observa el declive natural, que es la franja de color granate, o bien si se invierte únicamente para el mantenimiento de estos puñacimientos y un poco su mejora, y entonces se tiene el declive observado, se produce una desfase de hasta 34 millones de barriles diarios. En el año 2025, o sea, hace de aquí dos años, lo cual es un 34% de caída, que es algo enorme. Es algo enorme. Ustedes tienen que pensar que cuando la crisis del 2008 se produjo una caída del consumo de petróleo del 4%. Para encontrar caídas tan grandes tendríamos que ir a la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo una caída del 20%. Y aquí estamos hablando de un 34% de caída. Evidentemente, esto lo relacionan con que puede haber varios picos de precios. Ya hemos tenido uno bastante importante el año pasado, de 130 dólares el barril. Y, bueno, pues, evidentemente, con toda una serie de consecuencias añadidas. Vamos ahora al año 2021, que es el último que he tenido ocasión de analizar. Tengo todavía pendiente de analizar el año 2022. Y aquí la Agencia Internacional de la Energía ya empieza a reflejar que se ha producido un pico en la producción del petróleo. Eso se observa claramente que fue el año 2018, la gráfica. Y lo que es interesante es que introducen un nuevo escenario, que le llaman Ceroneto en 2050, que se solapa perfectamente con la producción de los campos y solamente se invierte en su mantenimiento, en el que básicamente se apuesta por hacer una inversión masiva, una transición masiva, la energía renovable, pero que implica cosas como que la producción, la extracción de algunos materiales, como por ejemplo el litio, se tiene que multiplicar por factores grandiosos que competen de absurdos. Y, en particular, la producción de litio, para poder satisfacer la curva que se produciría aquí, que sería básicamente seguir la trayectoria verde, pues tendría que multiplicarse por 120. La producción multiplicarse por 120, la producción anual, la de litio. Y si hablamos del líquil o de cobalto, se tenía que multiplicar por 42, que son factores que no tienen ningún sentido. De hecho, acaba de sacar la Agencia Internacional de Energía un nuevo informe precisamente sobre tecnologías para transición y demás y ya comienza a aceptar que, en el caso del litio, pues como mínimo para el año 2030 nos vamos a quedar un 35% por debajo de las expectativas. Esto en 2030, ya hablamos del 2050. O, en el caso del líquil, pues nos vamos a quedar como un 60 y pico por ciento por debajo. También es interesante que nos muestren la gráfica de producción para el gas y, por primera vez, pues observamos que, en el caso del gas, también se va a producir un pico de producción, aún no se ha producido a nivel mundial, pues en algún momento antes del año 2030. O sea, por tanto, tenemos problemas con el petróleo. El petróleo ya ha llegado a su máximo de producción y el gas va a llegar en los próximos años. A partir de aquí se va a empezar un proceso de declive, que puede ser más o menos rápido, y esto nos va a llevar a que vamos a tener menos disponibilidad de energía fósil para hacer lo que queramos hacer. Esta es una gráfica que refleja una situación más o menos actualizada. La gráfica llega hasta agosto del año pasado y lo que vemos es que el pico máximo de producción se produjo efectivamente en noviembre del año 2018. Aquí no se incluyen los líquidos del gas natural, porque, bueno, es un poco tramposo considerarlos como combustibles, dado que no lo son, sirven para producir plásticos. Se observa una caída muy fuerte asociada al confinamiento de cuando se inició la COVID y una recuperación que, bueno, pues ya al final empieza a costar recuperar y, esencialmente, acabamos el año pasado entre el 3 y el 4% por debajo del máximo de producción del año 2018. Y, pues, todo apunta teniendo en cuenta estos problemas de inversión que hay y demás, que esta caída va a empezar a acelerarse. O sea, ya estábamos cayendo. La producción de petróleo ya está cayendo y, además, está teniendo consecuencias y hablaré un poquito de eso después. La situación del carbón no es mucho mejor. La situación del carbón ya desde hace unos años está lo que se llama una meseta ondulante, que esto es típico de cuando estás llegando a los máximos de producción de una materia prima, que si quieres luego ya las explicar, esto es una interacción entre la geología y la economía, ¿no? Se producen ciclos de subida y de desbajada, de creación y destrucción de demanda. El año pasado marcamos el máximo, esta gráfica se lo ha llegado hasta el 2021, ya marcamos el máximo absoluto de extracción de carbón de toda la historia, pero, bueno, esta es una gráfica en energía y hay que ver energía equivalente a cuánto corresponde. Aún estos datos están por consolidar. Pero, básicamente, esto nos indica que ya estamos llegando también al máximo de producción de carbón. Y, si vamos al caso del uranio, esta acción es mucho peor, es la materia prima no renovable energética que peor comportamiento está teniendo. Tenemos este fenómeno también de oscilación, marcó un máximo de producción en el año 2016 y, desde entonces, ha caído ya un 24%. La producción de uranio cae muy deprisa, esto es típico de las minas de uranio por sus características geológicas, con lo cual, la situación es que, bueno, va a haber una disponibilidad inferior de esta materia prima energética. Con lo cual, bueno, esencialmente lo que tenemos es que las materias primas energéticas no renovables, que son el petróleo, el carbón, el gas y el uranio, están llegando, o si no, han llegado ya a sus máximos de extracción y empiezan un proceso de declive. Esto es una cosa, bueno, es como decirlo, es un momento civilizatoriamente importante. Es decir, porque ya se están suministrando, entre ellas cuatro, el 89% de toda la energía primaria que se consume en el mundo. Y está entrando en una fase de declive. Ya estamos en esta fase de declive. Y esto tiene mucho que ver con la crisis energética en la que estamos, que evidentemente la guerra en Ucrania ha acelerado, que otros problemas evidentemente han acelerado, pero que realmente ya comenzó a manifestarse con fuerza en el año 2019 y la pandemia un poco lo puso en el congelador, vamos a decir, pero que ahora cada vez se está viendo con mayor intensidad. Entonces, teniendo este panorama para las energías no renovables, perdón, antes de entrar en eso, una cosa que yo creo que es importante, que le dé mucha importancia, es lo que está pasando con el diésel. Porque de todos los combustibles que se llevan del petróleo, el más importante de ellos es el diésel porque es fundamental para toda la maquinaria pesada. Es fundamental para el transporte en camiones, afecta también al transporte marítimo indirectamente, bueno, no sé de cuestiones. También acaba afectando al transporte aéreo porque también afecta a la disponibilidad de queroseno. Y además está teniendo un grandísimo impacto en todas las materias primas porque la extracción en muchas minas requiere grandes cantidades de diésel, mucha maquinaria opera con diésel y además para el transporte con camiones, etc. Y también está afectando a la agricultura, como más seguramente piensa en nuestra comunidad, los precios altos del diésel y demás. Pero a nivel mundial la situación ahora mismo es crítica. Tienen que pensar que desde el año 2018 la caída de la producción de diésel es bastante acusada. Del año 2018 al 2021 cae un 15%. Ha habido una ligera recuperación en este último año. Lamento no mostrar la gráfica actualizada, pero igualmente estamos más de un 10% por debajo de los niveles máximos y la tendencia es a seguir cayendo. Porque cada vez cuesta más producir diésel por una serie de motivos, por el tipo de hidrocarburos de los que disponemos y también por la falta de inversión en refinerías, que es algo generalizado. España, curiosamente, en ese sentido está bien. España es un país que exporta diésel, tiene una diversificación de proveedores y además produce más diésel que realmente necesita consumir. Pero bueno, este no es el caso a nivel de Europa. A nivel de Europa, este año pasado, hemos visto déficits de producción de hasta el 25% respecto al consumo del continente. Y países que han estado tirando de sus reservas nacionales y en algunos países llegando a situaciones muy críticas, como por ejemplo Hungría, en el cual al final realmente ha habido un problema de disponibilidad de combustibles muy acusado en las últimas semanas. Y si vamos a mirar en todo el mundo, en todo el mundo el problema es gravísimo. Si ustedes hacen un repaso de lo que está pasando por todo el mundo, hay una situación de carestía y de escasez. Porque hay dos problemas, la carestía, que los precios sean altos y la escasez es que no hay suficiente. Y es un problema muy generalizado. Y esto va a llevar a una situación de razonamiento tarde o temprano, a nivel de Europa también. Entonces, bueno, es una cosa que tenemos que estar prevenidos y que además, como digo, pues crea un problema de disponibilidad de materias primas añadido a todos los problemas que puede haber también de su producción. Por tanto, está claro que tenemos que hacer una transición hacia un modelo energético 100% renovable. Tenemos que hacerlo por la lucha contra el cambio climático. Es un problema gravísimo que yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Ambientales y les puedo asegurar que el problema es muchísimo más grave de lo que se explica normalmente. Tiene una intensidad y profundidad que resulta difícil de expresar con palabras, como digo, por toda la profundidad que tiene. Y además, por el problema de la seguridad energética, por el problema de esta pérdida de disponibilidad de las fuentes de energía que hemos estado usando profusamente durante las últimas décadas. Sin embargo, el modelo 100% renovable que estamos proponiendo tiene muchas limitaciones de las cuales generalmente no se habla y eso condiciona qué es lo que podremos hacer y las cosas que van a pasar en los próximos años. Aquí destaco cuatro de esas limitaciones, que hay un potencial máximo de energía que se puede producir, que dependen de materiales escasos, que se instalan utilizando energías fósiles y además la dificultad que plantea la electrificación. No me voy a detener el tema del potencial máximo, paso directamente al problema de la escasez de los materiales. Hay una investigadora, aquí española, que además es referencia a nivel internacional, Alicia Valero, de la Universidad de Zaragoza y con su grupo pues tiene estudiado, por ejemplo, cuáles serían los requerimientos materiales que se editarían para hacer una transición al 100% renovable si se hiciera a nivel de todo el planeta y lo que nos encontramos es que hay 14 elementos químicos como los que se muestran ahí, los cuales no habría suficiente, no habría suficiente si todo el planeta intentase hacer una transición al 100% renovable. Esto, la propia Agencia Internacional de la Energía lo reconoció en un informe que sacó en mayo de 2021, que les recomiendo que lo busquen, que se llama pues materiales críticos justamente y allá pues nos están dando factores de crecimiento a las producciones que todavía no son tan grandes como los que nos daban en el informe de finales del mismo año porque igualmente son grandiosos pues multiplicar la producción de litio por 42, la de grafito por 25, etcétera, etcétera y de hecho las recomendaciones que hay al final de ese informe una de ellas habla claramente de que los países de la OCDE deberían hacer reservas estratégicas de estos materiales para poder hacer ellos su transición, o sea, básicamente bueno, nosotros, ¿no? Básicamente hace una recomendación de acaparar los materiales, ¿no? Lo cual, bueno, pues me parece un planteamiento un poco inadecuado en muchos aspectos pero bueno, esto lo vamos a dejar. Otro problema muy serio que se está planteando es la dependencia de los combustibles fósiles que tienen los sistemas de producción de energía renovable que estamos hablando y que estamos utilizando, ¿no? A día de hoy nadie nunca ha completado todo el ciclo de vida de una instalación renovable utilizando solamente energía renovable. En todos los procesos desde la extracción de los materiales, la elaboración de piezas, el transporte, la instalación, el mantenimiento y eventualmente el desmantelamiento acaban interviniendo combustibles fósiles en forma de diésel para la distribuidora inversa maquinaria, gas para la producción de cemento, carbón para la producción de acero, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que está llevando a un encarecimiento terrible de, bueno, que viene asociado con el encarecimiento de las materias primeras, de las materias primas, viene asociado, pues, a todos los problemas que está teniendo toda la industria en general, no solamente la industria de las renovables, pero particularmente la industria de las renovables está entrando en un problema de falta de viabilidad económica muy serio, que es una cosa que tienen que conocer. Y, por ejemplo, tenemos que Vestas, que hace dos años era la compañía de fabricación de los generadores más grandes del mundo, acabó los nueve primeros meses del año pasado con unas pérdidas de 1.030 millones de euros cuando el año 2021 había tenido unas ganancias de 130, es decir, perdió los nueve primeros meses del año pasado el equivalente a ocho años de beneficios. Gamesa acabó también con 1.000 millones de pérdidas, Nordex acabó con 370 millones y General Electric, que sería la cuarta de las cinco más importantes, ha reducido la división a la mitad porque ven que hay un problema de viabilidad del negocio muy serio. Entonces, esto, bueno, pues va a implicar, o que los gobiernos intervienen, no sé exactamente qué va a pasar, pero las cosas no son tan directas como uno podría pensar. Está habiendo un problema muy serio, de acceso a materias primas, costes, etcétera. Algo parecido pasa también, sí, algo parecido pasa también con la solar, ¿no? Y el último problema que tenemos en el caso de los sistemas renovables es que están orientados a la producción de electricidad, lo cual, pues, plantea varias dificultades. La primera es que la electricidad es solamente el 20% de la energía final consumida a nivel del mundo. En los países industrializados es algo más, en España llega el 26,6%, semejante a otros países industrializados. Tenemos un setenta y tantos por ciento, un setenta y muchos por ciento, que no es eléctrico y, además, una buena parte de esto es difícil e incluso imposible la electrificación, ¿no? Pero es que, además, hay un detalle que es fundamental en toda esta discusión y es que el consumo de electricidad cae en España, en la Unión Europea y en la OCDE en su conjunto desde hace 15 años. El consumo de electricidad está cayendo. No estamos consiguiendo consumir más electricidad. Entonces, estamos hablando de instalar cantidades grandiosas de nueva potencia. Por ejemplo, en España tenemos 118 gigavatios de potencia instalada para satisfacer una punta máxima de 41, que tiene que haber cierta redundancia porque todos los sistemas funcionan a la vez, hay que tener en cuenta los factores de planta, etcétera. Pero quizá no hace falta tanto y entonces la cuestión es, bueno, ¿por qué no se está consumiendo más electricidad? No se está consumiendo más electricidad porque las dos tecnologías palanca que deberían de servir para incrementar nuestro consumo pues no están funcionando como se esperaba. Una de ellas, por simplificar, diremos que es el tema del coche eléctrico, el uso de baterías en vehículos y demás y, bueno, pues ¿por qué no se está expandiendo? Por el problema de la escasez de materias que comentábamos antes, en carecimiento y demás, el alto coste, tendría que aumentar enormemente la capillera de la red consumiendo muchísimas materias que seguramente no están disponibles. Luego está el problema evidente entre las prestaciones, la histéres y las baterías, un montón de complicaciones y en particular la imposibilidad de desarrollo de maquilidad de pesa y aquí tenemos un ejemplo del Tesla, del semi de Tesla que teóricamente va a revolucionar el transporte por carretera y nos estamos encontrando que, bueno, pues que tiene muchas limitaciones como era un poco de espera. Esta tecnología no está consiguiendo expandirse. Recuerda que, por ejemplo, el año pasado en España solamente el 4% de los coches que se vendieron fueron eléctricos y eso que en España se vendieron bastantes menos coches de los que España puede producir. Se vendieron unos 800.000 cuando España puede llegar hasta 2 millones. Bueno, la otra tecnología palanca que no está funcionando como se esperaba es el hidrógeno verde. La primera cosa que hay que decir es que la producción de hidrógeno verde no es una fuente de energía, es un vector energético, se tiene que producir consumiendo energía. La producción tiene unas pérdidas del 50% aproximadamente, en torno a un 20-30% asociado al uso de electricidad y aún la tienes un 20-30% adicional porque tienes que calentar el agua antes de electrolizarla. Pero antes se hace con gas, pues todo eso tiene que contabilizar y las pérdidas están alrededor del 50%. Si uno pretende utilizar la maquilina de pesada que es un poco el plan que hay en Alemania, las pérdidas superan el 90%, porque primero tienes que reducir la temperatura a 40 grados bajo cero, luego comprimirlo a 700 a ambos, bueno, no sé de historias. Además, el hidrógeno es un elemento químico muy activo, es corrosivo y es altamente difusivo, pero es que, ya que hablamos del IPCC y los informes del IPCC, entregamos en cuenta que en el informe del Grupo 3 lo que se nos está diciendo es que el hidrógeno es una tecnología, la tecnología de hidrógeno verde no está madura para su alimentación masiva ni lo estará en décadas. Esto dice el propio informe del IPCC. La propia Estrategia Europea de Hidrógeno, que es un informe de la Comisión Europea, reconoce que Europa no se puede autobastecer de hidrógeno verde por culpa de las pérdidas que tiene. Y esto es lo que lleva a que Alemania haya firmado un montón de acuerdos con muchos países para que les porten hidrógeno verde, cosa que solo se puede hacer si se hacen pérdidas. Voy acabando ya. El último problema que se plantea y este es muy serio y que ten en cuenta es que la integración de más energía renovable en la red está creando problemas de estabilidad muy serios a nivel de la red europea. No voy a entretenerme con esto, pero estamos teniendo renovables, pues son asíncronos y no son despachables y esto pues genera multitud de incidentes. Ya por acabar, la actual crisis energética que estamos sufriendo pues tiene sus raíces en el declive terminal de la producción de combustibles fósiles de uranio. Esto en particular en el caso de la escasez se está creando problemas a nivel de todo el planeta y son problemas que ya nos están llegando a nosotros y van a llegar con más intensidad. Ya no problemas de carestía sino problemas de escasez. Los países de transición energética soslañan la imposibilidad de una transición a un modelo 100% eléctrico y el despliegue masivo del sistema renovable es actualmente condenado al fracaso simplemente por estos problemas de falta de habilidad económica y falta de mercado realmente. Un mercado que está saturado que ya no consume más electricidad sino que de hecho va consumiendo menos porque las tecnologías palanca no están funcionando. Todos los planes de transición pues en el caso de España se basan por ejemplo en el PENIEC pero si hablamos en el Unión Europea el paquete de invierno el paquete de residencia el Repower You son ajenos al cambio radical del paradigma socioeconómico y en particular los costes no están bien evaluados porque los costes de materias primas ya no son los que eran en aquel momento pero aparte está el problema de la disponibilidad de mismas materias primas es que hasta el cobre empieza a estar escasamente son las materias primas que por ejemplo Alicia Valera refería como pues que no hay tanto para hacerlo. Por tanto yo creo que hace falta hacer una revolución muy seria y muy profunda del modelo de transición. Esto no solo es necesario sino que es algo muy urgente porque es que si no no sabemos exactamente hacia dónde vamos. No sabemos si esto es simplemente técnicamente viable teniendo en cuenta los factores que vamos a invertir muchísimo dinero y muchos recursos en hacer algo que al final no está tan claro que nos va a servir ni para la lucha contra el cambio climático ni para garantizar la seguridad energética y bueno eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Pues la verdad es que me han planteado cuestiones bastante complejas todas ellas. Es muy difícil dar una respuesta completa a todo lo que me han planteado. Voy a intentar tocar la mayoría de los aspectos que me han dicho de una manera agregada porque muchas cosas se solapan y les pido disculpas si alguna cuestión me dejó fuera porque tengo que hacer un poco mis ideas sobre la marcha. El primer punto en el que quería incidir que yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta estamos abocados a una situación de decrecimiento energético material inevitable. Esto va a pasar sí o sí. Pase lo que pase esto va a suceder. No hay ninguna manera de evitarlo. No he hablado del tema del potencial máximo de sergios renovables pero no vamos a ser capaces aparentemente por todas las limitaciones que he descrito de cubrir todo el consumo de energía que estamos teniendo en este mismo momento. No vamos a ser capaces a nivel global y luego habrá que ver cómo se distribuye entre países porque a ver inhomogeneidad ya está habiendo inhomogeneidad actualmente hay países en los que ahora mismo es normal cortes de luz de 10, de 12 horas esto pasa en Sudáfrica que es un país que no se exporta carbón esto está pasando en China que no se exporta un montón de cosas pasa en la India y es un problema generalizado que incluso empieza a pasar en Japón. Entonces bueno va a haber un descenso energético y material. Bien es cierto que hay unos cuantos estudios que muestran que podríamos mantener un nivel de vida muy semejante al actual consumiendo la décima parte de la energía y los materiales que tenemos ahora mismo con lo cual este descenso inevitable del metabolismo no implica un descenso inevitable de nuestro bienestar pero sí que es verdad que implica que tendríamos que hacer algún cambio en nuestro sistema socioeconómico el sistema de producción y consumo sin él nada es viable sin él nada va a funcionar y este yo creo que es el primer mensaje que les querría transmitir si intentamos mantener un sistema económico orientado al crecimiento tenemos un problema muy serio porque necesita un consumo creciente de materiales y energía que no van a estar disponibles al contrario lo que va a pasar es que va a disminuir los problemas de inflación que hemos sufrido el último año los problemas que tantas y tantas empresas están teniendo seguro que en la Rioja también por el abastecimiento de materias primas de todo tipo que se hacen más cara los fertilizantes aparte luego los problemas una comunidad que depende mucho de la agricultura como es esta pues que plantea el propio cambio climático son básicamente los primeros episodios de una situación que se irá grabando por desgracia en el tiempo y les digo cuando lleguen los episodios de racionamiento de 10 el que por desgracia nos van a llegar esto va a suponer un balapalo económico muy importante para España y para la Rioja y va a ser un problema que tenemos que tener en cuenta que es inevitable que suceda va a suceder hagamos lo que hagamos entonces nuestro escenario es un escenario de decrecimiento metabólico vamos a tener que consumir menos energía y menos materiales este decrecimiento metabólico no tiene por qué ir acompañado con un decrecimiento del bienestar pero para evitarlo hay que hacer unas adaptaciones específicas hay que pensarlas muy bien y básicamente también lo que les quiero decir es el modelo de transición que se está planteando es muy naif es muy ingenuo es muy sencillo básicamente se trata de sustituir combustibles fósiles por renovables no es tan sencillo mucho más complicado hay muchísima cuestión técnica y está faltando muchísima discusión técnica yo por eso hoy les he intentado traer una discusión que no es la habitual en estos términos que es más en términos de la física y de la ingeniería oiga todo esto hay que mirarlo y hay muchos expertos pero por desgracia hay pocos que sean independientes hay muchos intereses económicos solapados que yo los puedo entender son perfectamente legítimos pero hace falta llevar la discusión a un plano técnico que ahora mismo no se tiene esto es grave y esto es preocupante hay otra cosa que se llama decrecimiento que es el decrecimiento político el decrecimiento como movimiento político es un movimiento evidentemente legítimo yo evidentemente no me posiciono sobre él yo aquí he venido a explicarles únicamente pues cuestiones que son técnicas y yo hablo mucho y yo hablo mucho de crecimiento de esto el metabólico el que es inevitable el que vamos a tener simplemente que abordar con distintas posibilidades distintas sensibilidades políticas y demás pero que al final va a hacer falta hacer un cambio de nuestro sistema económico nuestro sistema de consumo y de producción esto es inevitable entonces habrá que ver hacia dónde podemos tender también hay que tener en cuenta efectivamente que nuestro sistema económico es un sistema extractivista que se basa en una exportación de recursos que están produciéndose en otros países y esto genera problemas de contaminación de desigualdades sociales y en última instancia crea un problema de inseguridad porque no tenemos que olvidar que muchos de los materiales que consumimos aquí son materiales que vienen de países que a lo mejor en un momento determinado pueden acabar reventando por todos los problemas que también tendrán ellos y nos podemos quedar sin ello entonces claro es un problema también bastante grave entonces aparte que sea un problema de justicia social que evidentemente lo es hay un problema de viabilidad a largo plazo de lo que se plantea me han planteado y esta es una cuestión muy concreta dos cuestiones muy concretas que me ha planteado usted señor Miranda el tema de energía nuclear y de las baterías ¿vale? la energía nuclear es obviamente una opción que a día de hoy se puede contemplar como algo que se puede utilizar en la transición la tenemos ahí y demás la energía nuclear plantea muchísimos problemas obviamente este problema de que siempre se ha hablado la contención de residuos hay muchas posiciones sobre ello yo en eso no voy a entrar lo que sí que les digo es que tenemos un problema muy serio con el abastecimiento de uranio la producción de uranio cae muy deprisa y va a caer muy deprisa yo aquí no les he mostrado las propias previsiones de la Agencia Internacional de la Energía porque no les gusta ponerlas pero hablan de caídas de que la producción podría llegar a ser la cuarta parte de lo que fue en el máximo en el año 2040 o sea que va a haber una lucha y una competencia muy fuerte por los recursos de uranio y las otras tecnologías sustitutivas que si cuarta generación torio fusión etcétera nada de eso está disponible y no va a estar en plazo de décadas si quieren luego eso podemos ampliar utilizar lo que hay mientras se tenga bueno esto es una decisión política y es una decisión yo creo que es legítima comprensible pero hay que ser al mismo tiempo realistas sobre la disponibilidad del combustible lo que se utiliza y hay que ver cómo lo vamos a hacer también le digo un escenario de competencia y no olviden que por ejemplo la misma en Francia tiene un problema muy serio con tantos rectos nucleados parados en principio pero problemas diferentes pero también hay algo de esto el tema de uso de baterías que me plantea usted el problema de las baterías es de nuevo la disponibilidad de materiales particularmente el litio de hecho estamos diciendo que no vamos a llegar una de las gráficas que he pasado muy deprisa en la presentación es cómo se ha incrementado el precio del litio en el último año se ha multiplicado por 10 y esto yo creo que es que este es el tipo de escenario en el que por desgracia nos vamos a ir moviendo los precios por cierto y esto es muy importante que se lo diga los precios de nada se van a mantener continuamente caros los precios van a oscilar van a ser volátiles porque hay momentos que los precios van a ser tan altos que va a causar destrucción económica perder actividad lo que está pasando ahora mismo a nivel de Europa y eso hace que bajen los precios porque creen que ha bajado el precio de los carburantes porque se está produciendo una ralentización económica muy fuerte por no decir una recesión en toda regla y eso también hace bajar el precio de las materias primas lo que pasa es que como la producción continúa bajando llega un momento que se vuelva a encontrar con el nuevo nivel de demanda y otra vez el precio vuelva a subir lo que vamos a ver en los próximos años es volatilidad que esto es posiblemente lo más tóxico desde el punto de vista de un inversor o sea si hay algo peor para un inversor que hay precios altos son precios volátiles porque te crea un entorno de inseguridad en la inversión porque a lo mejor en el momento que tú necesitas reintervizar tu inversión los precios son bajos en aquel momento entonces esto también crea un escenario de certidumbre que se puede y se debe integrar nosotros yo hace años participé en un proyecto que se llama MEDEAS que es un proyecto que incorpora pues estos problemas de escasez de materiales incorpora también un módulo económico e incorpora este tipo de cosas yo creo que ese tipo de herramientas cada vez van a ser más necesarias porque es que la transición va a ser compleja va a ser un camino lleno de muchos baches que implica muchísimas cosas me han hecho preguntas que yo simplemente no puedo responder por ejemplo me decía usted sobre la cuestión de bueno pues el cambio climático con concepto abstracto desde el punto de vista científico el cambio climático es una cosa perfectamente indefinida de hecho le puedo decir que el cambio climático se engloba dentro de una cosa que los científicos del medio natural llamamos el cambio global tenemos definidos nueve límites planetarios sobrepasar cualquiera de los cuales podría llevar a la extinción de razón humana o sea pensen que el problema de la escasez de recursos es una crisis existencial para nuestra civilización pero el cambio climático es una crisis existencial para nuestra especie o sea realmente lo que nos arriesgamos es que nuestra especie no pueda continuar en el planeta ¿vale? el problema es que el cambio climático es solamente uno de esos nueve límites planetarios y no es el que más hemos sobrepasado hemos sobrepasado mucho más por ejemplo el de la biodiversidad que es muy grave el problema yo entiendo que son cosas complejas que son cosas bastante técnicas que yo creo que desde el ámbito científico a veces no hacemos bien la comunicación no explicamos bien todas las consecuencias que hay pero bueno yo creo que hay que tener en cuenta que es simplemente un problema más al final los problemas que estamos hablando aquí son problemas de sostenibilidad pero yo entiendo que en su acción legislativa ustedes pues tienen que ir compartimentando no voy a intentar hacer una enciclopedia que trate todos los problemas que hay en el mundo las cosas se tienen que hacer de una manera por razonable analizando cada cosa y demás yo no puedo entrar a decirle pues si es mejor decirle a Rey Riojana del cambio climático o del clima no lo sé eso es una decisión que tiene que tomar entre ustedes yo lo que les puedo aportar es lo que dice la ciencia sobre esto yo les digo tenemos un problema de sostenibilidad estamos chocando contra los límites biofísicos del planeta y lo estamos haciendo con fuerza nos faltan recursos destruimos la biodiversidad destruimos suelos nos falta agua potable tenemos el problema del cambio climático en general y el cambio global hay problemas de contaminación por plásticos tenemos una cantidad de problemas absolutamente brutal entiendo que hay que compartimentarlo entiendo que hay que abordarlo de manera fragmentaria ¿cómo lo tienen que hacer? pues yo lo siento pero es su trabajo y no el mío yo no les puedo decir ¿vale? en todo caso hay un tema que enlazan realmente con las también cuestiones que me plantea usted que es ¿cómo se podría abordar desde el realismo el modelo de transición? bueno yo para eso necesito algo más que 20 minutos y eso ustedes tienen que entenderlo pero es que además no solo es que necesite tiempo es que necesitamos un equipo porque es un problema que está mal abordado y una de las cuestiones que les vengo a plantear aquí como planteo en cada foro en el que yo participo es hay una serie de cuestiones técnicas que les he ido a traer aquí que hasta ahora lo que se ha hecho es ningunearlas se ha ninguneado el problema de los recursos se ha ninguneado el problema del agotamiento de los combustibles fósiles se han ninguneado los problemas más técnicos pues eso que les está explicando de la separación de frecuencia de la red de despachabilidad no sé hay una serie de problemas que se han ninguneado yo creo que a veces con un cierto cortoplacismo o a veces simplemente porque se ha pensado se ha tenido una fe irracional en el progreso científico-técnico como herramienta que va resolviendo todos los problemas sobre la marcha y yo soy científico y yo además trabajo en ámbitos muy tecnológicos yo trabajo muchísimo para la Agencia Espacial Europea desarrollando sistemas de alta tecnología para la observación de la Tierra estoy acostumado a trabajar con ingenieros y la ciencia y la ingeniería son dos herramientas tremendamente potentes para transformar el mundo y para crear unas condiciones de vida más viables para todos los seres humanos pero tiene limitaciones y se tiene que decir y hay cosas que ahora mismo no sabemos hacer y hay cosas que nunca las podemos hacer a lo mejor porque contradicen principios fundamentales y en particular estoy preparando una idea que también ha salido un par de veces hacer esto hasta que las energías limpias puedan hacer no sé qué a lo mejor nunca podrán hacer eso igual que a lo mejor nunca hay un reactor comercial de fusión pero no lo sabemos no lo sabemos a lo mejor hay cosas que chocan con ciertos límites que no vamos a sobrepasar jamás hay una cosa que yo explico a veces hay una tendencia a considerar como el siglo XX es un siglo en el que ha habido un gran progreso científico-tecnológico se suele decir en el siglo XX nosotros hemos sido capaces de sobrepasar barreras y límites que tiene el ser humano y la ciencia nos ha enfranqueado barreras y tal y es al revés en el siglo XX la ciencia lo que ha hecho es descubrir barreras que antes no conocíamos hay barreras a nuestro conocimiento en la estructura última de la materia que las plantea la física cuántica al principio de Heisenberg hay límites a la velocidad a la que podemos viajar hay límites hasta donde podemos llegar que plantea la relatividad hay límites que plantea la termodinámica es decir en realmente la ciencia lo que ha hecho no solo es ampliarnos hacer cosas que antes no sabíamos hacernos que fueran barreras es que no las sabíamos hacer pero también nos ha dicho cosas que nunca vamos a poder hacer son barreras infrancables y este es un error en la transmisión de la papel de la ciencia y la tecnología que a mí me parece muy grave entonces hay que tener en cuenta que hay limitaciones que nunca vamos a ser capaces de sobrepasar y por eso cuando se hacen planteamientos sobre todo desde la responsabilidad hay que tener en cuenta que hay cosas que a lo mejor no se pueden hacer entonces hay que actuar siempre con una elemental prudencia hay un problema que a mí me parece que es evidente en el modelo de transición que se está planteando y es un modelo de transición que muy fácilmente puede ser injusto se habla mucho de que la transición sea justa y en muchos casos se pueden hacer cosas que son injustas muy fácilmente porque es muy difícil hacerlas justas es muy difícil entonces en ese sentido yo creo que es muy importante ser autocrítico auditar los resultados ser conscientes si las cosas están funcionando como pensamos y hay una cuestión que yo cada vez plantearé más frecuentemente estamos hablando de hacer un gran despliegue de sistemas de producción de electricidad tendríamos que comprobar que hay un aumento del consumo de electricidad porque si no ¿qué estamos haciendo? estamos consumiendo recursos estamos emitiendo más CO2 en la generación de estos sistemas si esa electricidad al final no se aprovecha ¿qué estamos haciendo? entonces hay que pedir que esa electricidad que se genera extra se aproveche porque si no entonces ¿para qué lo hacemos? entonces este tipo de cosas hay que pensarlo me preguntaba usted sobre bueno una cosa que quiero aclarar por cierto del tema de escasez de recursos la escasez de recursos no es repentina sino que es progresiva uno empieza un proceso de descenso ya estamos en él en muchos recursos y se va a alimentar y además el problema es que se retroalimentan entre ellos por ejemplo la escasez de diésel hace que otras cosas que no deberían de ser escasas como el aluminio pues se vuelvan más escasas pero es algo progresivo es algo que se va a extender durante años y décadas y el problema va a ser la competencia entre los países y no tiene por qué ser que nosotros estemos en las mejores circunstancias según de qué materia hablemos ¿vale? en todo caso no hay una respuesta a nivel personal las respuestas que tenemos que dar con las tecnologías blancas no es simplemente un cambio de vehículos de consumo la gente no compra un coche eléctrico no por un motivo de que realmente pues no esté concienciada por el cambio climático sino simplemente porque se me ha salgado y porque a lo mejor no satisfece sus necesidades el coche que se puede permitir no te da prestaciones y aquí volvemos un poco al tema de transición justa entonces no, no es un tema a nivel personal es un tema que se tiene que organizar a un nivel superior yo no veo otra manera y en todo caso como puede completarse la ley yo les digo hay un aspecto que parece que es evidente hay que quitarse un poco de encima la ingenuidad de pensar que la sustitución es simple la sustitución no lo es hay que reevaluar todo el modo de transición hay que pensar bien hacia donde queremos ir y hay que pensar si a lo mejor las actuaciones más importantes ahora no son tanto poner más sistemas de generación de energía como por ejemplo poner más ferrocarril porque ya ahora mismo es un reto poner más ferrocarril porque ya esos materiales que se necesitan ese acero, ese aluminio va caro el cobre va caro todo va caro ya es un desafío ahora mismo y a lo mejor eso hace más por esa transición que no poner todavía más sistemas y únicamente déjame que le corrija una cosa usted ha dicho que la Rioja produce el 72% de su demanda energética a través de energías renovables eso es falso lo que puede producir es el 72% de su electricidad que tampoco es cierto del todo porque se gestiona a nivel de la red eléctrica española es un poco más complejo pero en cualquier caso el 72% o sea digamos que la generación eléctrica renovable que tiene lugar en la Rioja corresponde al 72% del consumo de electricidad claro el problema es que eso al final el consumo total de energía de la Rioja pues se acabará siendo pues un 20% o menos si no tienen en cuenta a lo mejor que el acero viene de Sudáfrica el acero viene de no sé dónde y cuando empiezas a verlo todos los insumos energéticos pues en realidad a ver nadie es una isla nadie está y lo del resto de los demás y entonces el hecho de que haya comunidad yo soy de Castilla y León que es una comunidad que también tiene gran potencia renovable y también está poco poblada digamos y claro uno puede dar la falsa impresión de que nosotros ya hemos hecho los deberes cuando es muchísimo más complejo porque además insisto esto no es una isla es decir aquí formamos parte de un territorio interconectado que todos tenemos que trabajar todos tenemos que contribuir pero el problema al final es que tenemos otros consumos que no estamos contabilizando y que también son importantes y ya está bueno yo me tengo que poner el reloj pues si no bueno a ver varias cuestiones que se han planteado evidentemente la competencia entre los países va a agravar la disponibilidad de materiales además el problema con la disponibilidad de materiales no empieza en el momento en el que te quedas sin sino en el momento en que tienes menos de hecho lo que estamos viendo ahora quiere decir tantas empresas que han tenido problemas de acceso al aluminio para hacer latas o al vidrio por ejemplo aquí eso ha sido un problema importante por los costes energéticos y demás entonces el problema empieza cuando no tienes suficiente para lo que hacías y cuando tú tienes un dimensionamiento para hacer las cosas a un cierto tamaño y no puedes entonces porque además pierdes dinero y te metes en situaciones comprometidas y esta situación un poco ya estamos en ella y efectivamente pues España no está necesariamente la mejor posicionada para el acceso a estos materiales estamos en la Unión Europea que en principio es bueno pero vamos a ver por cuánto tiempo nos puede pasar hay una cosa que también quería decir porque esto es importante las cuestiones de las que yo hablo son cuestiones políticas sin duda porque claro evidentemente por definición de política política es aquello que interesa al ciudadano no la polis el ciudadano y entonces evidentemente estas cosas pues tienen repercusión política lo que yo no quiero es dar un punto de vista ni partidista ni ideológico ¿vale? entonces porque bueno pues es muy legítimo defender diversas opciones ideológicas para eso existe un parlamento para que la gente hable y se reconcilie en distintos puntos de vista para intentar conseguir el mejor consenso ¿no? porque nadie está en posesión de la verdad en nada general ni siquiera en aspectos científicos también hay discusión y controversia lo que pasa es que se delimien de otra manera pero ya cuando hablamos de cuestiones ideológicas pues más difícil pero yo evidentemente claro que hablo de política ¿no? y evidentemente hay una serie de cosas en las que yo creo evidentemente la democracia creo la justicia y yo creo que además como funcionario público es mi obligación porque yo he jurado guardar y hacer guardar la constitución y entre otras cosas pues tengo que defender este tipo de valores porque son los valores constitucionales que tenemos en el Reino de España ¿no? en cualquier caso yendo a la pregunta más polémica que me ha hecho que es la del colapso ¿no? a ver el colapso obviamente es posible el colapso siempre es una posibilidad y en eso yo creo que también hay que perder un poco pues la arrogancia que a veces envuelve la civilización occidental sabemos de 26 civilizaciones antes que nosotros que a lo largo de la historia que han colapsado si nosotros colapsásemos seríamos luego la vigésimo séptima lo cual la verdad es que te quita un poco el orgullo ¿no? porque ser el vigésimo séptimo no es que sea una cosa como para andar presumiendo el colapso obviamente es posible es decir cuando uno hace una cosa que le perjudique y la sigue haciendo si tú tienes un problema con el alcohol y sigues bebiendo pues que al final reventarás es que está claro ¿no? pero eso también es una idea de los fenómenos de colapso siempre son fenómenos en los cuales pues de manera consciente o inconsciente las sociedades se emperran en hacer una cosa que les perjudica a pesar de que ven que les está perjudicando y por el mismo motivo si lo dejan de hacer el colapso no se da entonces yo no veo inevitable el colapso no lo es es que nunca lo es a nivel civilizatorio los colapsos nunca son procesos ni inevitables ni o sea no están escritos en piedra lo que pasa es que hay que actuar para que no se den entonces si seguimos haciendo las mismas cosas que nos perjudican de la misma manera obviamente que podemos colapsar y podemos colapsar de una manera completa aunque en las fases intermedias acabar colapsando en un sistema ecofascista o en sistemas feudales o en un colapso completo pero eso nada de eso tiene por qué nada de eso no tiene por qué suceder no está escrito en piedra depende de nuestras acciones y aparte también pues yo hago mucha pedagogía para que se comprenda la magnitud de la situación para hacer estos cambios porque son cambios que al final pues dependen de todas las personas y que la gente pues entienda que hay que hacer que hay que hacer esos cambios en particular en todo caso también volviendo al tema de la cuestión política yo sí que hablo mucho de que no es viable un sistema económico con un crecimiento infinito en un planeta finito y en particular yo sí que digo que el capitalismo tal y como está concebido no es viable en este planeta pero eso no es una cuestión ideológica es una cuestión lógica simplemente hay una imposibilidad física de mantenerlo tal y como funciona ahora mismo entonces tendrá que cambiar tendrá que evolucionar hacia otra cosa o tendrá que cambiar radicalmente esto va a depender de lo que decide la ciudadanía y a mí lo que me gustaría es que en todo caso sea un proceso radicalmente democrático y sobre todo justo porque insisto uno de los problemas gordos que tenemos es la posibilidad de que se produzca de manera injusta y esto es lo que yo creo que ninguno de los que estamos aquí en esta sala pues queremos y respecto bueno ya la cuestión un poco más técnica usted me ha planteado un par de cuestiones técnicas claro usted ahora entiendo cuál es su reticencia sobre el problema del cambio climático y es que evidentemente hay factores que son naturales que generan cambios eso es cierto de hecho se ha cuantificado porque esto son cosas que hace mucho tiempo que están estudiadas y se ha cuantificado por ejemplo cuál es el efecto de los ciclos del sol los efectos asociados a una cierta variabilidad interna del sistema climático mundial en particular pues lo que se llama el niño la oscilación del sur la oscilación del antico norte la bueno del dipolo índico y toda una serie de cosas los cambios también de la actividad solar etcétera todas estas cosas todas coinciden que van en la misma dirección porque a veces van en un sentido y a veces van en otro puede llegar a contribuir aproximadamente el equivalente al 40% de todo el cambio que estamos observando o sea que tendríamos que en los momentos álgidos la contribución antropogénica sería el 60% y la natural sería el 40% pero todos estos cambios son de corta vida es decir si uno lo mira en una escala de 10, 15, 20 años pueden tener este peso hasta el 40% pero cuando tú lo integras en una escala de tiempo más grande por ejemplo 100 años su efecto es muy pequeño con algunas excepciones ha habido cambios importantes en la actividad solar y entonces está identificada la pequeña edad de hielo en el siglo XVI tenemos el óptimo medieval cosas que duraron un poquito más de tiempo ¿vale? pero en general cuando uno va a la escala climática la escala climática es una escala larga ¿no? el efecto neto es muy pequeño el efecto neto acaba siendo pues un 5% entonces desde el punto de vista científico yo sé que considero apropiado hablar de cambio climático antropogénico porque mayoritariamente en las escadas de tiempo apropiadas ¿no? por ejemplo una de las cosas que estamos observando este año que ha habido un incremento bastante considerable de la cantidad de vapor de agua en la atmósfera debido a una erupción de un volcán submarino que va a tardar pues hasta 5 años en disiparse aunque el efecto más fuerte va a ser el año pasado que se ha notado hecho y este año y luego ya pues va a empezar a caer bastante deprisa y al cabo si dices 5 años pues ni se nota ¿no? entonces eso quizá políticamente tiene su impacto pero yo le digo a nivel científico la cosa está clara digamos el hilo conductor principal en las escadas que son realmente climáticas es el factor antropogénico y no hay ninguna duda en ese sentido ¿vale? luego quería que hacer también una matización que creo es interesante sobre lo que usted ha dicho el tema del hidrógeno que el hidrógeno nunca va a ser completamente verde porque tiene un cierto impacto fósil y demás y que además hay otros tipos de hidrógeno y demás hay una cosa que sí que les quería decir en este momento el 96% del hidrógeno que se produce en el mundo que se produce por razones industriales provienen los combustibles fósiles ¿por qué? porque es más barato hacerlo de esta manera pero es que el hidrógeno lo que es horrible es como vector energético es decir como en materia prima de uso industrial se usa y se ha usado muchísimo se sigue usando por ejemplo la síntesis de fertilizantes para un montón de precursores químicos y un montón de procesos etcétera nadie no estaríamos hablando de hidrógeno verde si no estuvieramos pensando en su uso como vector energético y como vector energético es muy malo es el problema que tenemos entonces estamos pensando en esto ¿por qué? porque el gran problema que tenemos es hacer camiones con algún tipo de combustible este es el problema gordo que tenemos en los camiones la maquina de pesada etcétera esto es lo que es difícil de hacer con baterías no puede ser las baterías son enormes es un disparate la única opción pues que ahora tenemos es hidrógeno comprimido no sé qué pero perdidas energéticas absolutamente salvajes y la idea es producirlo con energías no en el sentido que sean verdes sino en el sentido que sean las energías que tendremos en el futuro y es por eso que se habla de ello lo que pasa es que como les he dicho es un mal vector y el propio IPCC reconoce que esta tecnología no está madura ni ahora ni lo va a estar en unas décadas entonces en ese sentido también hay que ser prudente no quiere decir que no se pueda investigar en el uso del hidrógeno como vector energético y demás aunque yo tengo mis reservas de si alguna vez llegará a tener una buena rentabilidad y quizás no es mejor pensar en otro tipo de cosas que al final yo creo que todas pasan por un poco un descenso de los niveles de consumo actuales para adecuarlos a algo que se pueda mantener y seguramente la solución hablando de las alternativas y demás pues sería como un collage de pequeñas cosas que sea biogás biocombustibles pero en cantidades siempre moderadas luego pues aprovechamiento por ejemplo yo que sé de geotermia en zonas para hacer hacer una mezcla de muchísimas cosas que también incluye la renovable eléctrica pero también la renovable no eléctrica y al final pues la solución un poco pasa por esta combinación de todas estas cosas pero vamos que el hidrógeno como vector energético es bastante bastante revolinche no funciona muy bien muchas gracias señor Turiel ahora iniciaríamos un turno a ver intentaré intentaré ir de prisa usted me ha planteado sobre el tema de qué sentido tiene siendo como somos un país pequeño con un nivel pequeño de emisiones respecto al total mundial hasta qué punto pues tenemos que ponernos una carga que otros nos están poniendo aquí el criterio generalmente es el tema de las emisiones per cápita y el consumo per cápita entonces claro cuando uno lo mira per cápita lógicamente pues uno lo que encuentra es que aquí las emisiones pues están muy por encima de la media mundial y este es el motivo porque además si no hay el riesgo de que los demás no lo hagan ¿qué pasa? que hay algunos muy importantes que no lo están haciendo entonces los Estados Unidos China, etc. no lo están haciendo con lo cual nos encontramos con la situación en la que realmente dices hasta qué punto merece la pena que lo hagamos nosotros y quien más puede contribuir pues no lo hace y este es un poco la ah, 15 minutos vale y esta es un poco la es una objeción razonable es una objeción razonable porque si hablamos de un problema que es ambientalmente que está afectando a todo el planeta no puede ser que gente que en el absoluto contribuye mucho pues se descuelguen y particularmente Estados Unidos y China y Rusia pues está claro sin ellos no se puede hacer absolutamente nada eso no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer porque al final las consecuencias las vamos a sufrir igual lo que pasa es que a lo mejor tenemos que plantearnos exactamente cómo queremos hacer esto de todas maneras en general yo creo que lo que se tiene que hacer es intentar conseguir que estos países asuman sus compromisos más que decir que nosotros no asumamos los nuestros y desde el punto de vista per cápita es indudable que nosotros estamos muy por encima de la media mundial no sé cómo se hace sinceramente este es el gran fracaso que yo creo que ha tenido la interacción del mundo científico con el mundo político y desgraciadamente no creo que nadie tenga la solución y obviamente yo tampoco sobre la otra cuestión que me estaba planteando el tema de si tiene mucho sentido que haya 17 legislaciones autonómicas sobre el mismo problema cuando no sea más conveniente que haya una nacional claro yo estoy así que entra parte del juego político que yo sinceramente pues no conozco ni entiendo pero sí que les puedo decir una cosa o sea yo creo que evidentemente hay una legislación nacional que tiene que ser el marco de todo y luego a nivel de cada comunidad lo que es que se puede hacer desde mi punto de vista es centrarse en sus especificidades entonces por ejemplo pues la comunidad autónoma de Rioja es una comunidad en la cual tiene un peso específico muy grande la agricultura y particularmente la producción de vino y obviamente ustedes deben de tener un problema bastante serio por ejemplo con este último verano horroroso que hemos pasado y las cosas que pueden venir en el futuro disponibilidad de agua temperatura etcétera y demás que afecta a una industria que es básica para ustedes como además afecta a otras cuestiones pues es la misma disponibilidad de agua etcétera entonces yo creo que puede tener un cierto sentido intentar hacer regulaciones específicas sobre problemas específicos que ustedes tienen eso desde el punto de vista técnico lo veo con sentido el resto de consideraciones pues eso no le puedo decir eso tendrán que ponerse de acuerdo entre ustedes pero bueno respecto a las cuestiones que me han planteado desde el PSOE el tema de la recuperación de la hidroeléctrica y demás generalmente cuando una instalación hidroeléctrica es abandonada o es decomisionada es por diversos factores tenemos que tener en cuenta la hidroeléctrica como cualquier instalación pues tiene un impacto tiene un impacto ambiental y además hay un problema también de degradación con el uso en parte pues por la integridad del propio muro que no estamos hablando de contener mucha agua y si se rompe el muro pues lógicamente puede causar problemas graves pero luego hay otro problema que es habitual que es el de la colmatación de los pantanos sobre todo los pantanos antiguos que es también dependiendo de los diseños que se hacen pues tú tienes una acumulación de sedimentos al fondo del pantano llega un momento que o lo dragas y estás hablando pues fácilmente de miles y miles de toneladas de material o realmente no tienes capacidad además hay una modificación de los regímenes hídricos y luego hay otras consideraciones por ejemplo pues referentes a biodiversidad y demás que pueden aconsejar pues una cierta instalación hidroeléctrica no abrirla más ¿no? hay que mirar caso por caso yo creo que aquí generalmente son los expertos de la confederación hidrográfica los que tienen que dar sus recomendaciones también un poco volvería a lo de antes ¿no? yo creo que todas las indicaciones tienen que ser sobre todo basadas en cuestiones técnicas y a veces son complejas a veces no no es tan sencillo en cuanto a la hidroeléctrica bueno evidentemente es uno de los sistemas de generación que se utiliza hoy en día y en general ya sabe que una de las grandes cosas que tiene que ver además con el tema del almacenamiento que me ha comentado usted que es el tema este pues de las hidroeléctricas reversibles que tú aprovechas los excedentes que además los puedes aprovechar con mejor rendimiento para hacer almacenamiento lo que pasa es que aquí de nuevo tiene que ser el problema pues del impacto que tiene sobre el territorio que no es especial hay que valorarlo pero en general pues el almacenamiento hidráulico y demás suele ser una de las metodologías de almacenamiento que mejor funciona entre otras cosas porque te está produciendo un sistema de producción eléctrico que es sincrono y despachable que en el fondo es lo que queremos o sea las dos tecnologías por así decirlo FETEN para cubrir los problemas que comentaba que pasa muy por encima de despachabilidad y de sincronía son en primer lugar la hidroeléctrica y en segundo lugar el gas natural y por ejemplo si este verano pasado en España se ha consumido más gas natural que nunca en un verano no que nunca pero que nunca en un verano ha sido fundamentalmente por la sequía porque nos falta hidroelectricidad entonces al hacer almacenamiento hidroeléctrico realmente es muy positivo en general pero aquí volvemos a lo de antes hasta los impactos ambientales o sea las cosas no son nunca blanco y negro y los costes y no tiene que ver pues hasta qué punto pero bueno el aprovechamiento siempre es mejor el rendimiento es mejor y además te da un tipo de energía eléctrica de calidad que es esos sincronos despachables es lo mejor en ese sentido o sea que a priori bueno pues sí que es una cosa importante respecto al tema del decrecimiento metabólico a ver hay un punto que es importante el decrecimiento metabólico nos va a sobrevenir sí o sí es inevitable no hay nada que podamos hacer para evitarlo a ver la disminución de la cantidad de combustibles fósiles y de materiales que nos van a llegar en general entonces no es una cosa que tengamos que hacer lo que tenemos que hacer es ver cómo nos adaptamos a ello esta es la decisión que podemos tomar podemos hacer un decrecimiento pilotado o caótico esta es nuestra nuestra lección es si lo hacemos bien o mal básicamente lo que podemos escoger entonces la pregunta que es bastante relevante obviamente es hasta qué punto tenemos que decrecer y durante cuánto tiempo tenemos que decrecer esto es complejo complejo de decir o sea a priori uno lo que diría es tenemos que ver que es aquello que uno puede proporcionar con medios fundamentalmente autóctonos y aquí está la clave es que es lo que se puede producir en el territorio de la Rioja y en el territorio de España entonces afortunadamente España en ese sentido es un país que no está mal posicionado es un país semiárido pero todavía y claro también aquí de nuevo el interés de que no empeore el cambio climático tiene unos recursos hídricos y agrícolas que son muy significativos con lo cual España podría conseguir mantenerse un nivel bastante por encima de esa reducción del 90% que yo decía a lo mejor España podría quedarse en un 30% 40% o incluso 50% y con este nivel podría haber suficiente en el caso de España esto de nuevo tiene que ser evaluado técnicamente porque no es tan sencillo no es tan simple como decir bueno pues ya está porque no es una cuestión de marcar objetivos eso es muy importante porque además me doy cuenta que aquí hablo pues con legisladores yo creo que no son cosas en las que uno tenga que marcar un objetivo el objetivo no tiene que ser vamos a decrecer hasta aquí no, eso sería un error porque además qué sentido tienes que lo hagas si puedes evitarlo no lo crezcas si no es necesario entonces yo creo que la clave está en vamos a dar herramientas para pilotar el decrecimiento que se produzca intentando avertir sus efectos tanto como sea posible intentando que sus efectos sean los mínimos posibles bajar simplemente aquello que sea necesario bajar y hacerlo de una manera controlada y pilotar de tal manera que si necesitas bajar más puedas hacerlo y si no necesitas bajar más no lo hagas entonces tampoco en ese sentido tiene mucho sentido fijar a priori este es el nivel y este es el tiempo lo que sí que tenemos indicaciones son de qué nivel tenemos que reducir yo digo los medios autóctonos y esto hay que evaluarlos yo creo que en el caso de España va a ser más de un 10% el consumo actual ¿vale? yo creo que estará posiblemente alrededor del 30% pero hay que ver por dónde estamos y la otra cosa es el tiempo y el tiempo por desgracia pues nos está quedando corto nos está quedando corto porque el proceso va a ser relativamente rápido esto ya lo expliqué cuando estuve en el Senado en el 2021 vamos a ver un proceso rápido de caída de la producción de petróleo con consecuencias que ya se están notando se están notando yo lo he puesto por ahí en 96 países en los que están teniendo problemas de acceso a combustibles y alimentos y esto tarde o temprano nos va a llegar aquí ¿vale? entonces yo diría que el momento crítico es esta década es decir yo creo que antes del 2030 tenemos que haber hecho las transformaciones más importantes porque si no pues nos va a pillar el toro e incluso le diría más estos tres años que tenemos 2023, 2024 2025 son muy 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 críticos y van a condicionar muy fuertemente lo que va a pasar en nuestro futuro ¿vale? en ese sentido también una cosa que también me gusta recordar ¿no? como evidentemente el proceso no es homogéneo a nivel del planeta y países que quedan más rápidamente excluidos del reparto que otros nos puede dar la impresión falsa porque yo por ejemplo hablo del problema del diésel desde hace tiempo y la gente dice bueno pero aquí no falta diésel bueno se ha puesto caro pero no falta diésel y es verdad digo aquí no falta pero en otros países sí que está faltando entonces el problema de no ver el cuadro global es que de repente un día te llega a ti y no te lo esperas entonces en ese sentido también es importante hacer anticipación y hay que tener políticas a una escala más global y en ese sentido bueno yo son aspectos a los que creo que también ustedes pero insisto más que marcar un nivel y marcar un tiempo lo que hay que hacer es marcar políticas y estrategias para hacer una buena adaptación incluso ya soñando pues ser lo más proactivo posible anticipando problemas que puedan venir para que no se produzcan por ejemplo distribución de alimentos que son cosas que además generan gran instabilidad social ustedes no sé si saben porque claro problemas que también no son las cosas que hay es que o estás muy pendiente o te das cuenta de lo que pasa a nivel del mundo en Irán la gente quema panaderías porque no hay pan como método de protesta o en Irak pues han asaltado a bares veces el parlamento porque la gente está descontenta porque faltan alimentos o combustibles faltan alimentos pues en una prácticamente de estos 96 países que refiero hay problemas de acceso a los alimentos y ahora por ejemplo si están siguiendo la situación en Perú en este momento aparte la situación política que es muy compleja hay un problema social también de nuevo lo mismo de falta de combustible falta de alimentos pero que además está pasando en muchos países de Latinoamérica o por ejemplo ahora mismo en Argentina consideran que ya se ha perdido el 25% de la cosecha de soja cosa que por cierto va a impactar aquí cuando queramos añadir esto a nuestros biocombustibles y cuando lo queramos utilizar para darle pienso a nuestro ganado que ustedes aquí por ejemplo no tienen mucho porcino pero de donde vivo sí que hay y esto va a tener un impacto muy negativo y encima una situación en la que la Unión Europea ha incrementado el mandato de añadir biocombustibles a los además por cierto que hay otro montón de problemas técnicos que no veas yo creo que hay que intentar anticiparse estos problemas porque se nos van a atropellar y nos van a atropellar y bueno con esto yo un poco acabaría creo que tengo un poquito de tiempo para hacer unas conclusiones finales a ver y un poco por resumir las cosas que les he contado yo les diría bueno primero les pido un poco de disculpas porque evidentemente todo ha sido como muy atropellado y demás es un montón de cuestiones técnicas que realmente muchas veces no salen y sin embargo me parece que son cruciales porque es que estamos hablando de si este modelo que nos estamos planteando es viable o no dentro del contexto de la situación muy grave que tenemos estamos en una situación de necesidad de adaptación por dos motivos uno para hacer una respuesta adecuada al problema de la emergencia climática otro para dar una respuesta adecuada al problema de seguridad energética grave que tenemos ahora encima agravado por el problema de la guerra en Ucrania y demás estamos en una situación que además coincide con el declive de los combustibles fósiles y las restricciones de acceso a los materiales que esto va a complicar muchísimo lo que vamos a hacer muchísimo y hay que tenerlo en cuenta no es algo que podemos soslayar vamos a tratar de hacer cambios que son mucho más que cosméticos van a ser cambios muy fundamentales cambios en la manera de producir la manera de vivir pues por ejemplo pues eso las empresas de aquí tienen que pensar cómo hacen para abastecerse yo que sé por las bodegas de botellas son cosas que son muy tontas y no lo son son fundamentales para poder por ejemplo embotellar el vino o otras cosas que van a necesitar por ejemplo hemos visto cómo Europa está importando cantidades masivas de leña desde España para producir pellets para calentarse ellos bueno a lo mejor tendríamos que decir que no queremos eso y que no sé cómo decirles que quizá hay que priorizar primero las necesidades de España primero que es lógico entonces hay un montón de cuestiones que son mucho más complejas de lo que se pretende hacer ver y se está pretendiendo hacer creer que esto es una simple sustitución de una cosa por otra cuando es mucho más complicado entonces yo es el primer mensaje que les querría transmitir esto es mucho más complejo más técnico requiere una discurso mucho más profunda la segunda es que estamos embarcados en un proceso de crecimiento metabólico que es inevitable e irreversible no vamos a poder hacer nada para pararlo porque además no depende de nosotros porque tenemos una enorme dependencia del exterior en todas estas materias entonces lo que tenemos que hacer que sí que depende de nosotros es adaptarnos y utilizar al máximo nuestros recursos locales para adaptarnos y cuando digo recursos locales no estoy pensando en poner aerogeneradores y placas fotovoltaicas que eso en cierta cantidad puede tener sentido aunque ya hemos visto que estamos muy saturados es hacer otras cosas que a lo mejor son más importantes como podría ser el fomento del ferrocarril como el fomento de la agricultura un montón de cosas en las que tenemos que ir pensando ya porque es la necesidad más impresora que tenemos y también les digo que si no reaccionamos si esperamos a que los problemas no se exploten el problema que nos vamos a encontrar es que evidentemente va a haber un problema de descontento social va a haber un problema de inestabilidad social incluso aquí muy importante y entonces todas estas ideas que hemos hablado de hacer una transición que sea justa que sea correcta y demás pues se pueden ir al traste y yo creo que los ciudadanos no nos van a perdonar y en particular no nos van a perdonar a ustedes si no son capaces de dar una respuesta adecuada a los problemas que se les plantean que por desgracia son muy complejos por desgracia y en ese sentido yo lo que les animo es a que perseveren en intentar pues poner más claridad en esta situación tan difícil y tan confusa para intentar entender mejor qué es lo que está pasando y cuáles son las mejores respuestas que les digo va a ser bastante más complejo y no simplemente pedir opinión pues a una empresa que tiene intereses particulares o a un determinado grupo es más complejo hace falta hacer una evaluación pues que sea justa que sea serena que sea técnicamente fundada para una respuesta adecuada a los problemas que se os viene encima y les insisto los plazos son breves tenemos poco tiempo las cosas se han ido grabando bastante desde que yo estuve en el Senado el 21 y el problema es que mi previsión es que los próximos dos años van a ser bastante malos van a ser muy malos y la gente no nos va a perdonar si no damos una respuesta adecuada y con esto pues ya les agradezco su tiempo